Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Soy Constanza y en este vídeo les voy a presentar las seis nuevas series turcas, o mejor dicho, seis series turcas nuevas que están próximas a estrenar. Comienzo por la primera, se trata de Hasip Sisler, que puede traducirse como Los Sin Hogar. Ya están los primeros avances de esta nueva propuesta del canal Show TV, que va a estar protagonizada por Hazal Zubache, y por lo que vemos en estos avances va a ser un dramón de aquellos. La historia se centra en una familia muy, muy humilde, que vive en un pueblo de Turquía. Son seis hermanos, Hazal interpreta a Azize, la hermana mayor. Debido a la pobreza, la vida de esta familia es muy difícil, pero todo empeora cuando los padres mueren. Entonces, la hermana mayor, Azize, queda a cargo de sus hermanos, pero en el pueblo había unos hombres que querían aprovecharse tanto de Hazal como de sus hermanas. Entonces, ella, mejor dicho, ellos, ella y sus hermanos, se ven obligados a huir a Estambul para intentar iniciar una nueva vida en la ciudad. Pero no va a ser fácil. Sabemos que esta producción toca el tema de la trata y otros temas bastante duros. Por eso les digo que va a ser un dramón-dramón. Y todavía no se ha anunciado la fecha de estreno, pero está cerca porque ya se han emitido los dos avances. La segunda serie que se viene se llama Usak Shehir, en español Ciudad Remota. Va a estar protagonizada por Sinem Unsal y Osan Akbaba. Esta es una adaptación de la serie libanesa Al-Jaiba y la historia se centra en Ayla, una viuda que viaja hasta la tierra natal de su esposo con el objetivo de enterrar sus restos. Y ahí se encuentra con muchas sorpresas desagradables, entre ellas su suegra. Ayla tenía un hijo y la abuela paterna pretende quitárselo. Entonces la protagonista va a intentar escapar de ese pueblo. Pero, y como suele pasar en las series turcas, en el pueblo había dos familias muy poderosas. Una es la familia del marido de Ayla y la otra es una familia rival. Y al parecer un hombre de la familia rival va a terminar ayudando a Ayla. Creo que esta serie va a reemplazar a Tierra de Amores Hermosos, que ya anunció su final. La tercera serie que viene en camino se llama Ashk, Evililik, Boyanma, en español Amor, Matrimonio y Divorcio. Esta producción, o en esta producción, se mezclan los dos géneros, drama y comedia. Y está protagonizada por Benú Yelder Mlar y Melisa Jenolzun. La trama se basa en tres mujeres, cuyo único nexo entre sí era que trabajaban en el mismo lugar. No obstante, lo que quiero decir es que no eran amigas, ni mucho menos. Sin embargo, el destino quiere que las tres se divorcien al mismo tiempo. Y es este doloroso acontecimiento lo que las va a unir. Se va a transmitir por la cadena Now. Ya se emitió el primer avance, así que solo resta saber la fecha de estreno. La cuarta serie que se viene, Holding. Esta serie me llamó la atención por sus avances, que me resultaron bastante intrigantes. En el primero, solamente veíamos a una mujer bucear en medio de una ciudad sumergida. Y en el segundo, veíamos lo que parecía una junta directiva dirigida por una mujer, en la que todos estaban gritando y ella los observaba con espanto. Sí, con espanto. Esa era la sensación. Les leo la reseña de la serie que ha difundido la propia productora. Y dice así. La trama narra la intensa lucha de una joven, campeona mundial de apnea, que es buceo a pulmón o también llamado buceo libre. Y bueno, la trama narra entonces la intensa lucha de esta joven por hacerse con el control de una de las mayores explotaciones del país frente a sus hermanos y la mafia. Dentro de las reglas del universo dramático, la serie pretende explorar la pregunta ¿Es posible un capitalismo humano? En la serie la protagonista, impulsada por el lema Gestionaré esta explotación, la gestionaré con justicia, la distribuiré equitativamente y no me convertiré en un dragón mientras luchó contra dragones, adopto un enfoque poco convencional para representar a la clase capitalista turca. No sé, hay que ver qué termina siendo esta serie. Últimamente, con algunas series, me da la sensación de que algunos adelantos han sido bastante engañosos. Así que espero con mente abierta ver este primer capítulo para ver qué tal esta serie. Tal vez nos sorprende y termina siendo buenísima. La quinta serie se llama Anema Ankara y esta serie es la que marca el regreso de Bergusar Corel a la televisión y va a estar muy bien acompañada por el actor Mehmet Gounzur. Está ambientada en los años 80, fue escrita por Bayak Anguigun y él narra la historia de su propia madre. Se inspira en su madre para escribir el guión de esta serie y la madre, lo que tiene de particular, esta mujer, es que tuvo que luchar sola para sacar adelante a sus tres hijos. Se va a transmitir por el canal D y parece que están por emitir esta semana el primer avance. Cierro este video con Sherazat, que es una adaptación de una famosa serie iraní. Va a estar protagonizada por Ismail Hayolu, Simay Barlas y Aitach Shashmas. La historia tiene como protagonista a Sherazat, un estudiante de medicina que tiene un futuro brillante frente a ella, pero todo cambia, cambia para mal, cuando su novio, Ferhat, es acusado de un delito que no cometió y sentenciado a muerte. Para salvarlo, ella tiene que recurrir a un hombre muy oscuro que pone un alto precio a todos sus favores. Y esas serían las seis series que están a punto de estrenar. Cuéntenme si alguna les interesó o si piensan ver alguna o las seis. Si les gustó este video, regálenme un like y suscríbanse al canal. Un abrazo grande y nos estaremos reencontrando muy pronto.